Bueno, nos llega este portátil Lenovo, un equipo que nos trae un cliente, el cual ha comprado totalmente nuevo Pero aquí les queremos mostrar, es un equipo que viene con Windows 10, 8 de RAM Hacemos todas las verificaciones principales de revisión que se hacen Verificamos la manera de poderlo actualizar y el Windows no deja activar las licencias de este sistema operativo Buscamos todas las maneras utilizando los programas que utilizamos acá en nuestra tienda Y por ninguna manera permite hacer la actualización del equipo o de su sistema operativo como tal Y activar como tal las licencias del sistema operativo que viene con este equipo nuevo Les repito, es un equipo marca Lenovo, aquí ya van a ver la referencia, un equipo que es totalmente nuevo No permite, utilizamos como ya dije, los dos programas que utilizamos acá para hacer este proceso y no permite La sugerencia pues en este caso sería formatear el equipo Aquí van a ver que intentamos también instalar lo que es los paquetes Office Y tampoco permite hacer la instalación ni siquiera del programa Por lo tanto pues se sugiere formatear el equipo e instalar su sistema operativo nuevo Lógicamente con su licencia Si te gustó esta información suscríbete al canal para mucho más contenido de tecnología y mucho más Bye Bye